Hola, yo soy Mariana Elizalde, estoy en cuarto semestre de Ingeniería Biomédica y yo actualmente estoy trabajando en un proyecto que trata de imprimir en 3D prótesis biónicas para regalar a personas de bajos recursos. El nombre del proyecto es Hand by Hands, este trata de imprimir prótesis en 3D para regalar a personas de bajos recursos. Yo empecé este proyecto porque desde que estuve en secundaria me ha gustado siempre estar en equipos de robótica, armar robots y así, pero siempre es mi sueño o siempre he tenido el propósito de armar prótesis que sean livianas, que sean económicas, porque pues unas prótesis ahorita están en más de 20 mil pesos y hay muchas personas que tienen amputaciones o que nacieron con deformidades en sus manitas que no pueden apagar esas prótesis, entonces mi propósito siempre ha sido el poderles dar a esas personas una muy buena calidad de vida. Hand by Hands tiene una campaña que se llama You Complete Me, este trata de que si tú quieres apadrinar a un niño y regalarle una prótesis, lo único que te estamos pidiendo es que nos aportes 250 pesos, con esto nosotros armamos su prótesis, la imprimimos y se la damos. Una vez ya dada la prótesis, como agradecimiento a ti, te mandamos una fotito del niño o de la persona estrenando su prótesis y un video de él agradeciéndote por haberle cambiado la vida. E incluso nosotros buscamos que se sientan cómodos con su prótesis, por eso nosotros tenemos filamento de color piel, para que la mano se sienta como suya, como su cuerpo. Y también para aquellos niños que se quieren sentir superhéroes o se quieren sentir como princesas, se puede hacer su mano diseñada a su forma, ya pueden ser Capitán América, pueden ser un Iron Man, lo que importa es que ellos se sientan cómodos, que no se sientan mal por traer una prótesis, sino que realmente lo sientan como su mano. ¡Gracias!